Una frase que me han dicho hoy precisamente, que con ella se ha acabado el siglo XX, es verdad, es el fin de una era. Pienso que el príncipe de Gales, bueno, pues es un hombre ya mayor, mayor para tomar ahora las riendas de un gobierno, que es cierto que además tampoco se le ha dejado intervenir demasiado en política. Isabel II, 96 años, siete décadas de reinado, la reina más longeva de Reino Unido y prácticamente de la historia. Solo Luis XIV de Francia la supera y él subió al trono con solo cuatro años. La reina de Inglaterra lo hizo con 25, tras convertirse en heredera de forma inesperada. Tan inesperada casi como su muerte, porque a pesar de su avanzada edad, gozaba de una salud de hierro y llegó a superar el coronavirus durante la pandemia. De hecho, hace pocos días la veíamos junto a Liz Truss, cuando la nombró primera ministra británica. La reina sí que ha transmitido esta situación de estabilidad, de seguridad, gobierno al gobierno, pero la reina siempre, digamos, la imposibilidad ha estado ahí como un sólido pilar. Yo creo que se va una figura, llamarla histórica, sabe a poquísimo, ¿no? Alguien que ha estado siete décadas listo a si va a ser su decimoquinta jefa de Estado, si no me equivoco. Bueno, pues es una, si hay un gigante político de todos los siglos. Hoy en las noticias de ABC recordamos la figura de Isabel II, su reinado, los buenos y malos momentos. Lo hacemos con la historiadora y escritora María Pilar Queralt y con los periodistas Emily Blasco y Borja Vergareche, que cubrieron para ABC las informaciones de Reino Unido en su tapa como corresponsal. También con Ibania Salazar, actual corresponsal de ABC en Londres. Con ellos analizamos también los retos a los que se enfrenta ahora la institución tras la muerte de Isabel II, que tiene por delante su hijo, el ya monarca Carlos III, por cierto, el heredero que más tiempo ha esperado para coronarse como rey de Inglaterra. La razón por la que subió al trono fue la abdicación de su tío, Eduardo VIII. Y en el año 1936 dimitió oficialmente asegurando que era porque quería casarse con la mujer que amaba, que era una divorciada americana, Wally Simpson, cuando en realidad creo que había toda una maniobra política porque tanto Eduardo VIII como su entonces prometida Wally Simpson eran filonazis. Y evidentemente Churchill no quería bajo ningún concepto un rey con simpatías germanófilas. Entonces, bueno, el rey éptico subió el padre de Isabel con el nombre de Jorge VI y automáticamente la princesa Isabel pasó a ser la heredera. Heredera por sorpresa, la figura de la reina Isabel II fue ganando popularidad en consonancia a la Casa Real Británica, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Ella, con tan solo 14 años, también tuvo un papel relevante en aquel momento. En 1940, cuando tenía solo 14 años, pues hizo un discurso, por decirlo de alguna forma, en el que aseguraba que estaban allí, estaban intentando hacer todo lo posible para ayudar a sus soldados. Y dos años después, en el 43, realizó la primera aparición pública en una visita a la Guardia de Granaderos, de la que había sido nombrada coronel en jefe. En el año 45, un poco antes de acabar la guerra, ingresó en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres, donde allí se formó como conductora y mecánica y llegó incluso a conducir ambulancias. Entonces, ya estaba enamorada de Felipe de Grecia y de Edimburgo, nombrado duque de Edimburgo poco antes de casarse con Isabel. Mira, ella estaba locamente enamorada y él también. Lo que pasa es que él llevó muy a mal, que una cosa que puede parecer tonta, por ejemplo, pues que sus hijos llevaran el apellido Quimzov. En el momento en que ella subió al trono, no aceptó de buen grado ser un segundón. En ese caso, en ese sentido, ella consiguió que se le nombrara príncipe consorte, en fin, bueno, arreglar un poco su estatus para conformarle, entre comillas. Pero, bueno, creo que la complicidad entre ambos era importante y, de hecho, creo que la muerte de Felipe ha sido para Isabel un gran maltrago que, sin duda, ha acelerado de su salud fuera peor. Madre de cuatro hijos, heredera desde los diez años y reina desde los veinticinco. Isabel II fue testigo, a lo largo de su reinado, de la disolución del Imperio Británico y el consiguiente nacimiento de la Commonwealth, o la Guerra de las Malvinas. Y muchos coinciden en que este asunto, el papel de Isabel II, fue importantísimo para seguir manteniendo una imagen de monarquía global. El Brexit, la pandemia, de todas las adversidades ha salido airosa, pero no todo fue un camino de rosas para Isabel II, sobre todo en lo que respecta a su vida privada. El anus horribilis, la muerte de Lady Di, los divorcios de sus hijos o el abandono de Harry de la familia real hicieron que su nivel de popularidad fuese cambiando. A la reina tampoco le gustó el segundo matrimonio de su primogénito. Emily Blasco cubrió para ABC la boda del príncipe Carlos con Camila Parker, aunque es probable que ese enlace, aunque no gustase a la monarca, contribuyese a acercar a su hijo como persona a los británicos. De alguna manera también la figura de Camila le ayudó a hacer algo más próximo al personaje de Carlos, un poco excéntrico, una persona, pues se veía siendo mayor, tener una persona a su lado de un partido, Camila no es que atrajera mucho, pero me refiero a la población como persona, pero bueno, pues también sirvió para temperar, para ser como más aceptable también la persona propia de un Carlos, que de él sí que salían continuamente en la prensa cosas, pues críticas a la prensa, actitudes contra algún mandatario, cosas poco impropias de que alguien que iba a ser, a un día podía ser rey. Pero Isabel II también supo ver esos momentos en los que sacar partido para mejorar la imagen de la institución. Por ejemplo, la boda de Katie y William, de la que dio cuenta para ABC Borja Vergareche. Yo recuerdo cuando llegué al Reino Unido para cubrir la boda de Katie y William, en la época, recordemos, después de la crisis de 2008, post-austeridad, una etapa difícil con instituciones resquebrajadas un poco en su estatus social, la monarquía británica entendió muy bien que la boda entre dos personas jóvenes y guapos, como eran los actuales duques de Cambridge, era una oportunidad de oro para revitalizar y volver a ensuflar vida a la monarquía y a la institución. Día D es como se denomina en los documentos al día de su fallecimiento y ya se ha puesto en marcha la Operación Puente de Londres. En paralelo se activa en este caso la Operación Unicornio, anexo de preparativos en caso de que Isabel pudiese fallecer en Balmoral, Escocia, como así ha ocurrido. Nadie mejor para contarlo que Ibania Salazar, corresponsal de ABC en Reino Unido. El plan que el gobierno pondrá en marcha durante los próximos 10 días tras el fallecimiento de la Reina Isabel II es un plan que está preparado hace muchísimo tiempo y en el que ella participó en la elaboración. Mezcla dos operaciones diferentes, la London Bridge, que es la que se refiere a las exequias de la Reina, y lo combina al mismo tiempo con la Operación Springtide, que es el plan para el acceso del Rey Carlos III al trono. Estos planes detallan que el día que la reina fallece, el día D, y a partir de ahora comienzan los días D-1, D-2, D-3 y así sucesivamente, y detalla qué es exactamente lo que va a suceder en cada uno de esos días y cómo se va a llevar a cabo todo el proceso. Por ejemplo, el día D-3 es el día en el que el Rey Carlos empieza un tour por el Reino Unido, que va a Escocia, va a Gales y va a Irlanda del Norte para participar en los actos en homenaje a su madre que se vayan a producir ahí. Y el día D-10 es un día de luto nacional. El funeral se va a llevar a cabo en la abadía de Westminster y finalmente el cuerpo de la reina va a descansar de forma definitiva en la capilla conmemorativa del Rey Jorge VI del Castillo de Windsor. El futuro de la Casa Real británica depende ahora del eterno heredero, Carlos de Gales, que ya es rey. Después de Isabel II, la corona británica va a perder una de sus cualidades más especiales, que era prácticamente una monarquía global. Yo me atrevería un poco a inaugurar o a predecir que la monarquía va a tener su continuidad en su hijo. En un contexto exterior diferente. Recordemos que Isabel II es la jefa de Estado en el Reino Unido y en otros 14-15 países de la Commonwealth, de esa comunidad de estados que en su día fueron británicos, antiguas colonias, incluidos Australia y Canadá. Países, Australia y Canadá, en los que hay un debate en torno a si deben seguir teniendo a una monarca británica como jefa de Estado. ¿En algún momento Australia pasará a ser una república? Yo creo que eso sí lo vamos a ver. Desde luego creo que sí que te puede encajear bien en unos momentos, pero ya está preparado. Pero no sé si transmite esa misma... Bueno, desde luego no lo transmite. Otra cosa es si logrará, con el paso de unos pocos años, asentarse en esa imagen de algo sólido, de que la gente pueda estar tranquila, de que hay un ancla de referencia en el que el país está atado sujeto en momentos de desequilibrio, de esas obras. Va a heredar una institución que no ha cambiado tanto, que mantiene sus esencias, que mantiene su labor simbólica dentro del Reino Unido y fuera del Reino Unido, y es una gran enseñanza. Lo que es cierto es que, a grandes rasgos, sumado al intento por conservar la monarquía global, los retos que tiene por delante el rey Carlos no van a ser fáciles de abordar. Va a tener desafíos importantes por delante. Este es un país que está acostumbrado a ser gobernado por la misma monarca durante 70 años y tendrá la difícil misión de dirigir esta institución histórica de la que la reina era, su figura más visible y además su figura también más querida. Entonces va a tener que ganarse también el cariño de la gente. A lo mismo tiempo se enfrenta a los desafíos que tiene el Reino Unido por delante, como el Brexit, la crisis de la energía, las huelgas, todo esto con una primera ministra que acaba de empezar en el cargo esta misma semana y con amenazas para el reino, como por ejemplo la intención de Escocia de celebrar un referéndum de independencia en octubre del próximo año y volver a la Unión Europea. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.